La calle está dureto, se prendió en llama Te dan por lo tuyo, se perdió el respeto Sea clase alta o provenga del gueto Desde arriba hasta abajo pongamos el ejemplo La calle está dureto, se prendió en llama Te dan por lo tuyo, se perdió el respeto Sea clase alta o provenga del gueto Desde arriba hasta abajo pongamos el ejemplo Me mataron a Bachi, le di en a Bachi Me tiró su mujer, le di en con una UCI Me le di en a Javier, el alcalde también, G La vida de la calle al final termina así Se escuchan las balas perdidas en el barrio sonando blao, blao, blao Cuenta pendiente, dice la gente lejos, blao, blao, blao Estamos atracados en todos los lados, apunte blao, blao, blao Nadie dio na, na, nao Llaman de Barcelona, le dieron al monkey manín Y en todos los barrios están prendiendo bela manín Le dieron de abuso, diablo de abuso, vi La talvia está picante cuando se puso así Cada vez que suena un plomo un hermano cayendo Cada vez que suena un plomo una madre llorando Es un llamado de palo que estamos haciendo No estamos viviendo, ni estamos muriendo, nos estamos matando La calle está dura, esto se prende en llama Te dan por lo tuyo, se perdió el respeto C clase alto, provenga del gueto Desde arriba hasta abajo pongamos el ejemplo La calle está dura, esto se prende en llama Te dan por lo tuyo, se perdió el respeto C clase alto, provenga del gueto Desde arriba hasta abajo pongamos el ejemplo Le tiró el componente que tiene un building ubicado El menor está pa' eso, él se quiere ver coronado Está puesto pa' su cuarto, está desprogramado Es duro en la volanta y llegó por lao Recogió el componente y andan en la calle picante Andan con una tabla y no andan haciendo mediante Frenan en una banca pa' arriba pasando un teniente El menor no tenía ni ventes y murió en un instante Andar en la calle en abuso no es cosa de gante El gander no corre con abuso y menos con su gente Si el menor lo hubiese tenido el rey le había dado al teniente Pero la calle un día te cobra, lo mangaron alante La calle está dura, esto se prende en llama Te dan por lo tuyo, se perdió el respeto Sea clase alta o provenga del gueto Desde arriba hasta abajo pongamos el ejemplo La calle está dura, esto se prende en llama Se dan por lo tuyo, se perdió el respeto Sea clase alta o provenga del gueto Desde arriba hasta abajo pongamos el ejemplo B.E. 502 Hoa El super en sí Creo que sí, que es tiempo ya de crear conciencia